El Señor está escrito en su corazón y por eso le decimos Vestidos con vestiduras blancas y con balas en sus manos Pues el Señor está y nuestro vestido está escrito en su corazón Y por tanto tenemos que tener esta confianza La Iglesia y con la Plaza de la Resolución Te pedimos que coja tu voluntad a tu cielo Y hoy en día te mueres mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video